Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de downless Bueno, ojito, hoy lo que traemos Porque se viene calentito Dirás tú, ¿qué se viene calentito? La will Estuve enredando, estuve viendo cosillas Y de repente, alguien puso la will Que dije... Pero, pero bueno Pero, pero, pero bueno Pero, pero bueno O sea, pero bueno Y dices tú, ¿cómo? Y dije yo, pero bueno Dirás, pero, pero, ¿qué, qué le pasa? Pues a la will Bueno, pues a la will básicamente es que el tío decía Me cargo al Reza Kiri Flamígero en 34 segundos Ni pestañeo Dices tú, venga, hombre, 34 segundos Eh, que puso un vídeo Y se lo cargaba en 34 segundos Y dije yo, eso, tengo que probarlo Me he gastado todos los corazones que tenía En subir la will, ¿vale? Porque, exceptuando el arma Que es legendaria, el... Bueno, no, el arma no hay más cosillas, pero bueno El caso es que me he gastado todos los corazones Esatéricos que tenía De hecho, solo por el... Por tener uno He reforjado la pica Me he venido arriba Le he dicho, la pica te reforja una vez ¿Por qué? Pues porque quiero un corazones Por lo menos a ver que tengo uno Por el que dirán Ya tengo que farmear para cuando venga el nuevo... El nuevo Begemuth Así que tengo este mes para poder ir farmeando Y no sé si tendré tiempo Madre mía, que locura Bueno, no me enrollo más, ¿vale? Quiero irme a una isla Pero además es que no vamos a ir ya a las islas medias Y luego a las tochas Tengo el arma nivel 18 Poco se habla de eso, ¿vale? Y vamos a probarla con, evidentemente Con Begemuth Que sean un poquito más estáticos Bueno, he dicho la palabra estático Y si nos ha venido arriba El crack ha hecho ya un giro, un 3 A ver, calma ¿Le conseguiré dar o no? Yo creo que no Pero bueno, vamos a intentarlo Pues sí, en la primera Venga, vamos Vamos a cargar primero el arma, ¿vale? Ya sabéis que hay que cargar la espada Venga, vamos a seguir dándole golpes rápidos No sé si he esquivado o no he esquivado O no sé qué ha pasado ahí Ahí estamos Venga Vamos a coger la bolita esta Que nos va a ayudar ahí a darle caña ¿Por qué te vas? ¿Dónde has ido? Vale, sigue, sigue aquí Bien, bien, bien Parecía que no Parecía que no Pero en realidad sí le he dado Date quieto que voy Venga, ahí, la cabeza Que duela Vamos, que estoy a puntito Estoy a puntito Carac Dame un segundito Vale, ya está Él nos tumba y como Volvemos y decimos Actívate Vale Pero por qué Siempre que la activo se van corriendo Yo no sé Tuve una mala suerte Vale, buenísima Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Aguanta Aguanta Ni te menés Ni te menés Efectivamente No te menés Vamos aquí con los escuditos Bueno, 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 bueno Increíble La peonza, niño, la peonza infinita Escucha, la peonza infinita Bueno, como habéis estado viendo El secreto está en que no paramos de girar en ningún tipo O sea, pero es que en ningún fragmento de tiempo y futuros En ningún momento paramos de girar, de girar, de girar, de girar y golpear, y golpear, y golpear, y golpear Y como veis, el daño que nos hace, evidentemente, según el Behemoth, pues será un poquito más, un poquito menos Pero enseguida lo recuperamos Es una auténtica locura Voy a hacer otra prueba y nos vamos a la última A la última isla Vamos a encontrar otro que sea un poquito estático Que no se mueva mucho para ver bien el efecto en cuestión Vale, aquí tenemos otro Otro Naizaga Toma, esto para ti Esto para ti, que me va a ayudar Bueno, ya está, se pone bien ¡Bam! Venga, y ahora vamos a intentar Hacer lo que realmente hemos venido a hacer Pues no, voy a quedar atacado rápido, pero nada Me la como Buen derechazo, crack Me la como Que aquí quiero cargar el arma cuanto antes Me la como No, está el equipo, vale Bien, bien, lo tenemos Está en el suelo Vamos a empezar a golpearle No, no, no te vayas, no te vayas Uy, como te acompaño, como te acompaño Es una cosa increíble Vale, importante no tocar la ulti porque entonces se nos cancela Bien, 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 bien Fantástico, vamos, bien Te voy a coger un par de orbes Vas a flipar ahora Vale, bien, 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 bien Vamos a intentar golpearle por aquí Vale, bien, bien, bien Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Bien Esta habilidad O sea, esta habilidad Esto Eh, eh, uh, que giro me has hecho 360, ¿no? Toma Eso no te lo esperabas, eh Eso no te lo esperabas Ven aquí, ven aquí Vamos Te voy a reventar ya Para acabar Pero que he dejado de lanzarme bolitas Estás muerto ya Estás muerto ¿Ves? Como estás muerto Te lo estaba diciendo No me haces caso Bueno No está nada mal, ¿vale? La verdad es que no está nada mal Sí que es verdad que tener en cuenta Que es una build bastante buena Sobre todo para los Vegemoods de tiempos futuros Los que tienen los escudos a los laterales Que eso nos permite atacar tanto al Vegemood Como a otras partes Y nos permite constantemente estar Recuperando esa energía infinita que tenemos del arma Para que no se nos gaste Hasta que acabemos con el Vegemood O sea que yo diría que esta build está enfocada Para destrozar a los Vegemoods del futuro Bueno Escucha Impresionante Espectacular No tienes que hacer nada Cargas la barrita de la espada Y a correr Una redada de caracoles Bueno, hemos llegado a la última isla Y lo primero que me encuentro es un Erold Del futuro O sea, yo creo que mejor que probar esto con un Erold No hay nada Me hubiese gustado cargar el arma directamente Pero, bueno Vamos a jugárnosla A ver, verás Es que le voy a pegar Te iba a decir Digo, le voy a pegar Y va a estallar esto en mi cara A ver Cálmate 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 ¿Por qué? Cálmate Y cálmate ¿Sabes cómo te digo? Madre mía Chaval, los escudos ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, eh? Bueno Me ha costado un poco Pero ya tengo cargado a la espada ¿Vale? Incluso me ha tumbado un par de veces Todo por intentar Cargar la espada de no sé qué modo hacerlo rápido Bueno Y el caso es el siguiente A ver, Erold Porque veo que te voy a poner la esta Y te vas a ir volando Cálmate un mes, por favor Uy, uy, uy Te lo he dirigido Venga, cálmate un mes Escucha Aguanta Aguanta Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Que voy Vale Venga Vamos a comenzar esto Vamos No te muevas No te muevas Erold No te muevas No te muevas Aquí, 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 aquí Ay, 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 ay No te muevas No te muevas Aguantamos Del tirón Aguantamos Esta build está hecha Para aguantarlo todo Eso es Túmbale, túmbale Muy buena, muy buena Eso es Reviéntalo Vamos Tú puedes ahí Madre mía, madre mía Niño, madre mía Niño, madre mía No hacemos más que golpearle Pero cuánta vida tiene No vueles No vueles Te damos Te damos Te damos Da igual No corras No corras Te sigo golpeando Yo te sigo golpeando No, ya no Ya no Y voy a tomarme una poci Bueno, a ver Si no fuera porque el Erold Se va a su casa Cuando le da la gana Eh, escucha Le hemos reventado, eh Le hemos reventado Bueno, ahí nos ha reventado Pero son cosas que pasan Vamos Vamos Venga Le damos otra Le damos otra Segunda tanda Eso es Eso es Mirad la vida Mirad la vida No te vayas Que no llego Con tu slow No llego No llego Aquí, 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 aquí Buenísima, buenísima, buenísima Ahí, además es que le damos Entre las tres barreras Y esto es espectacular Dale entre las tres barreras Es que no hago nada Solo me muevo Si él se mueve Y ya está Sí, sí, sí Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Easy peasy, loco Easy peasy Le seguimos golpeando ¿Por qué? Porque podemos Solo por eso Bueno, pues ya está A ver Me ha costado cargar el arma ¿Vale? Una vez que he cargado el arma Es verdad que Que le hemos destrozado Poco se puede decir Una vez que le tricas Ojito, eh Ojito, cuidado Y yo sé que vosotros Sois mejores que yo Con lo cual Escucha Poco se habla Vamos a abrir una de estas Ya por lo del vídeo de ayer Diez, veinte Mira, diez Ojo, diez méritos, eh Veinte chispas, loco Veinte chispas A ver si vamos a tener que retocar el vídeo de ayer Veinte chispas que me acaban de dar La primera vez en la vida que veo eso Veinte chispas Escucha, a ver si ahora sí que sí han corregido eso Después de ver nuestro vídeo Y lo han retocado Y voy a tener que reeditarlo Y decir Chavales, que nos hemos equivocado Que Dao les ha corregido sus errores Y ahora lo han hecho bien Veinte chispas que nos han dado Bueno, vamos a ver Bueno, bueno, bueno No me lo puedo creer Después de yo no sé cuántos Cincuenta No sé si ya el número Vale, pero ha sido Quieto, 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 quieto Aquí viene No sé cuántos Intentos ya O sea, pero escucha Que llevo recorrida Así las pa' aburrir ¿Hacer el doble ahora o no? No, vale Venga Vamos a ver Por fin un Reza Kiri ¿Qué es lo que vine yo a querer yo aquí? Un Reza Kiri Un Reza Kiri Quieto, quieto Calma Vamos a hacerlo con calma Vale, Reza Kiri Acabo de llegar a la isla Estoy frío porque llevo tres horas buscándote Vale, vamos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No me tires No me tires cosas No Esto me revienta en la cara Vale Vamos Otro más Lo tienes y lo sabes Vale, 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 vale Haces el doble Haces el doble Me vas a dejar Ahí No me vas a dejar, ¿no? Aquí, 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 aquí Ven, 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 ven Eso es, baja, 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 baja Muy gol Muy, hoy, 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 hoy Increíble, increíble Baja, baja, baja Ven aquí, ven aquí Hoy, 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 hoy Sí, dame, 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 dame Dame lo que tú quieras Lo que tú quieras Dame, dame, eso es Baja, 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 baja Baja aquí Baja aquí Uy, 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 uy Que guste Riri Mire, 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 mire Ya tiene un cuarto menos Nos caen lluvias de meteoritos Bueno, vale A lo mejor la lluvia de meteoritos Y... Y su ataque No pulen Pero, eh Ah, calma, calma Vaya, hombre Calma, calma, calma Toma, ese de regalo, ¿vale? Este, así, entre tú y yo Vale, espera, espera, espera Eh, no vale tumbarme con el fuego Que hemos venido aquí a jugar Vamos Pero cárgame el arma ¿Por qué no me cargas el arma? Esto es cooldown Que me cae encima Vale, 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 vale Cárgame el arma, por Dios Cárgamelo Que no me lo cargas ¿Me lo cargas o no? Ah, vale, ya me la cargas Vale, vale, vale No me salía iluminado Pero lo tenía cargado Venga Deja Deja, deja de bobear Deja de bobear Y ven aquí Bueno, mira Hemos roto una parte Golpeando los escuditos Cosa buena Y ahora aquí ya Escucha, aquí ya es disfrutar, ¿no? Otra parte fuera Ven aquí Otra parte fuera Espera, ¿no ponemos aquí la pala? No, no, no Que se nos gasta, que se nos gasta Vente aquí, vente aquí, vente aquí Aquí lo suyo, aquí lo suyo Aquí, aquí, aquí Que aguante, que aguante Eso es, eso es Eso es Bueno, 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 bueno Le reventamos Mi bicho Le reventamos Vale, solo hay un ataque Que realmente nos puede fundir Y es la combinación De un golpe suyo Con, eh, bolas de fuego ¿Vale? Porque no, no nos da tiempo A, a recuperarnos del todo La vida Pero, escucha Quitando eso Ha sido súper easy O sea, súper easy Lo habéis visto Fácil Si yo lo hago Vosotros el doble Hacerme caso Increíble Increíble Bueno, pues Creo que esta Will Es espectacular Y ya está Dice ¡Dinos cuál es! ¡Pónnosla! No No lo voy a hacer Ya está Seguro Aquí os quedáis ¡Ja, ja, 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 ja! Que sí Que os la pongo ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a meter un fundido en negro Para que os lo queráis de verdad Bueno, el caso es que vamos a ver la Will Y la vamos a ver aquí en todo el medio ¿Por qué? Porque vamos de sobraos Y esta es la... Pero sí, venga Os la pongo, va Y esta es la Will Y la Will consta de Como siempre Pues una espada Cuatro partes Una linterna Un farol Y muchas cosas de aquí ¿Vale? Ahora quito el cabezón del medio Porque así lo tapo ¡Eeeh! Y así no ¿Vale? Así que ahora quito el cabezón Bueno Básicamente vamos rápido ¿Vale? Espada del torgador Con frenética Iracunda Ciclón ardiente Empuñadura recursiva Y cuchilla infernal Evidentemente todo subido al máximo Si no aquí te pulen O ni siquiera te dejan venir Vete tú a saber Tenemos La cabeza de El señor agarus No me voy a enseñar el nombre Con la célula dura ¿Vale? Va a ser muy defensivo esto Vamos a irnos con El pecho del náser Con la célula glacial Los brazos del boreus Con célula disciplina Nos vamos a ir con las piernas Del naizaga Tengo que mirar el nombre antes Si no, no me sale Así de rápido Con célula glacial Nos vamos con la El farolillo del cosay Con la no Con el farolillo del cosay Y con la célula energizada Tanto la Los leísmos Madre mía Bueno, el caso es que nos queda esto Como Echa un poquito atrás Tranquilamente así Para que lo veáis Y disfrutéis Con duro más 6 Energizada más 6 Furia más 6 Glacial más 6 Disciplina más 3 Dominación más 3 Frenético más 3 Y parasitaria más 3 Vale, todo esto Hace un total de Reventar Begemud del futuro O sea, esta es la Reventa Begemud del futuro No sé que nombre le pondré Pero escucha Que esto reventa Begemud del futuro Queda gustico Queda gustico Que sensación más gustosa Dicho esto De normal A cualquier Begemud Le podéis reventar Sin ningún tipo de problema Pero es cierto Que está muy enfocada Para estos del futuro Porque al tener Varias partes con los escudos Pues es que no paras No paras Un ciclo ardiente ahí Increíble Tiene mucha defensa Como veis Tenemos duro Que nos sube la salud Y el 50% de la curación De cualquier tipo Con lo cual Eso hace que Glacial Sea aún más efectiva Y que luego a su vez Con la linterna del cosag Si no me equivoco La instantánea Dice El 10% Del daño infligido Te cura durante 8 segundos Vale Y luego dice que mantener Pues te lanza Pero bueno Eso ya es una adicional Vale Eso ya es un plus Que tenemos ahí a tope con todo Y tenemos energizada Para la velocidad de carga del arma Con lo cual Para que se cargue lo más rápido Posible Y luego ya tenemos La típica combinación De furia y disciplina Para hacer daño Luego tenemos un poquito De dominación Para cuando estén aturdidos Pues le enganchamos Un poquito ahí de daño Ya os digo que la will En la original No la he retocado nada Y luego tenemos Un poquito frenético Para hacer también Un poquito más de daño Y parasitaria Para ayudar en esa defensa De los golpes fuertes Pues mitigar ese daño Y luego poder recuperarlo Con toda la cantidad Que recuperamos de vida O sea que está bastante bien Ya está No hay más ¿Vale? Esta es la célula Espero que O sea la célula Esta es la will Espero que la hayáis disfrutado Tanto como yo Como veis Nos hemos ido a la última isla En plan solitario De hecho tengo la espada Nivel 18 No la tengo ni siquiera A 20 Y a los Behemudes Del futuro Les reventamos O sea una cosa espectacular Esto así que Espero que os haya gustado Dejar un buen like Si es así Y traeremos más cosas locas Como esta Y más que me estéis poniendo En el Discord Y hasta que Me dejéis de poner cosas Ahí A todo a lo loco Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao